Baby dime, sé que acabamos de conocernos Pero yo no sé si estás de acuerdo Con que esta noche tú y yo nos conozcamos mejor No sé si sea lo peor, yeah, antes de irte ¿Qué tal si bailamos esa pa' disfrutar la fiesta? Tú me tienes de cabeza, por qué mejor no empiezas ¿Qué tal si bailamos esa pa' disfrutar la fiesta? Tú me tienes de cabeza, por qué mejor no empiezas Mira que la ve, chiquitica dándote a la cara Se le ve la denudez y aún no la probé Pero ella quiere que le dé y que le dé Toda la noche está puesta pa' eso Ella no quiere que le dé besos Yo quería pero su proceso Fue cambiarlo todo por el sexo Toda la noche está puesta pa' eso Ella no quiere que le dé besos Yo quería pero su proceso Fue cambiarlo todo por el sexo ¿Qué tal si bailamos esa pa' disfrutar la fiesta? Tú me tienes de cabeza, por qué mejor no empiezas ¿Qué tal si bailamos esa pa' disfrutar la fiesta? Tú me tienes de cabeza, por qué mejor no empiezas Ramón, baby Nada, nada, nada Por mí siempre Gracias por ver el video